Lo que vamos a comunicar es que el Gobernador ha manifestado que va a acompañar las decisiones que tome el Presidente para todo el territorio nacional, fundamentalmente las medidas que se determinen a través del mapa epidemiológico. Nosotros estamos esperando la llegada del decreto nacional, el nuevo mapa epidemiológico, para trabajar y sacar las medidas que van a regir en la provincia del Chubut por los próximos 9 días. Hoy todavía no vamos a anunciar en este momento más que eso, porque tenemos que conocer en detalle cuál es el decreto nacional y cuáles son las cuestiones que van a restringir los horarios y fundamentalmente cuál es el mapa epidemiológico. Pero el Gobierno sí ha determinado que vamos a comunicar que en la semana siguiente, los 3 días hábiles que tiene la semana, van a quedar suspendidas las clases presenciales, se va a manejar el sistema virtual, vamos a restringir los organismos de gobiernos y los órganos autárquicos a funcionar con guardias mínimas para descomprimir la situación en la ciudad capital. Y a partir de que llegue el decreto nacional, vamos a dar a conocer las medidas que van a regir en la provincia, más allá de lo que ayer se ha comunicado y se ha dado a conocer, pero fundamentalmente nosotros creemos que falta la letra escrita para poder determinar cuáles van a ser las restricciones que van a regir en la provincia y hemos concertado con los intendentes que a partir de la llegada del decreto nacional vamos a comunicar las medidas centrales. Sabemos que hay un decreto dando vuelta que no tiene margen jurídico ni ha sido emitido por el Gobierno, así que queremos dementir ese decreto y dejar en claro que las medidas todavía no las vamos a anunciar hasta la llegada del decreto. Ministro, independientemente de esto, hay algunas y del trabajo que viene haciendo el Ministerio de Salud para saber los ojos más calientes que tiene hoy la provincia, se abre el departamento Escalante, el departamento de Fútbol de Aidez, ¿aplicar ese decreto para esos dos departamentos o en toda la provincia en general? Ese es el mapa epidemiológico que regía la semana anterior, el Ministro de Salud está esperando la llegada del nuevo mapa y fundamentalmente del decreto para manejarnos con el ordenamiento jurídico que corresponde. Ministro, esto va a ser en el día de hoy me imagino porque mañana ya a partir de la cero empieza a regir todo esto y bueno, va a depender mucho entonces esas medidas que se tomen a partir del último mapa que se conozca la situación epidemiológica de la provincia. Sí, fundamentalmente para que empiecen a regir las medidas tiene que estar en el decreto, así que apenas que nos den a conocer tanto a nosotros como a las demás provincias, se irán a enmarcar en un marco regulatorio que será a través de una resolución que sacaremos en conjunto con el Ministerio de Salud, cuáles van a ser las normas que enriquecen en la provincia. Por eso, estamos esperando el decreto nacional para que determine cuáles son las personas esenciales, estamos volviendo prácticamente a una fase 1 para tener el conocimiento de quiénes pueden transitar. Nosotros también lo que vamos a determinar que las rutas este fin de semana van a ser controladas para que no circule gente y se traslade de un lugar al otro. En concepto de querer buscar pasar un fin de semana largo, estamos entrando en una situación de fase 1, pero para determinar quiénes van a ser las personas que se puedan moverse, tenemos que determinarlo a través del decreto nacional. Sí, recibimos el informe del Instituto Malbrán. Nosotros lo que se hace en esta vigilancia epidemiológica, se hace un envío de muestras aleatorias que las vamos seleccionando de acuerdo a que haya mayor o menor riesgo que sean estas nuevas cepas. Entonces, nos llegó el informe y tenemos en nuestra provincia tanto la cepa Manaos como la Río de Janeiro como la del Reino Unido, son las tres cepas, la única que no circula y que no circula en casi ningún lugar de la Argentina es la de Sudáfrica. Así que estas tres cepas están presentes, al ser una forma aleatoria de mandar las muestras, lo que tenemos que pensar es que están presentes en toda la provincia. Uno hace una selección y después de esa selección lo que saca como conclusión es la presencia o no. Las cepas estas, para transmitir tranquilidad, lo que hay que saber es que las vacunas que estamos aplicando, las tres vacunas que se están aplicando en la Argentina, son efectivas contra estas cepas y lo que tienen de diferente es que son lo que se llama hipercontagiosas. Nosotros hablábamos al principio de la pandemia que una persona infectada con COVID-19 tenía la posibilidad de infectar a 10 más. En estas cepas se está hablando de una proporción de cada uno, 30 pueden infectarse. Entonces tenemos que reforzar mucho las medidas de cuidado, no abandonarlas, es una herramienta fundamental que se suman a las otras dos patas con las que estamos combatiendo esta pandemia, que es el plan detectar y la campaña de vacunación. Gracias por ver el video.